Bueno, y tenemos ya última hora de las alertas, han cambiado la alerta en el territorio nacional, ya no está el departamento de Choluteca y de Valle, solo una pequeña zona del departamento de Valle ha quedado en alerta roja, pero ya pueden ustedes ver que la mayor parte del territorio nacional ha pasado a alerta María y se eleva la alerta María para otros departamentos, solo queda para el municipio de Alianza Valle la alerta roja y en alerta verde queda Copán, Ocotepeque, Lempira e Intibucá, de ahí 14 departamentos del país en alerta María por las lluvias que puede ocasionar este frente frío que está ingresando al territorio nacional. Así es que a poner mucha atención a los llamados que haga Copeco y los medios de comunicación en las próximas horas.